¿Por qué Superman destroza un auto en Action Comics 1? Una de las portadas más icónicas de la historia de DC Comics es la de Action Comics número 1, el debut de Superman donde el Hombre de Acero sostiene un auto verde el cual aparentemente está destrozado. ¿Cuál es la historia de este auto? ¿Superman está destrozándolo? ¿Está salvando a alguien? Regresemos al tiempo en este ejemplar publicado en abril de 1938. En esta edición, además de que conocemos la historia de origen de Superman, vemos a Clark Kent, el tímido reportero de Daily Planet, quien invita a Lois Lane a una cita. La naturaleza de Clark de evitar conflictos es del agarrado de Lois, ya que un maleante buscó bailar con ella y Kent lo permitió. Lois decide regresar sola a casa, pero los villanos la persiguen. La pandilla de rufianes intercepta a Lois, a quien al bajar de su taxi para secuestrarla. Hasta que en el camino aparece Superman. Con una sola mano, el último hijo de Kripton toma el auto, saca a todos los ocupantes y lo estrella ante una estructural rocosa, mientras que al líder lo coloca en un poste eléctrico. Superman lleva a casa a Lois, a quien le pide no revelar este incidente en su trabajo. Lois le cuenta a su editor, quien no le cree, pero sigue enojada con Clark. Por lo que el auto que aparece en la portada de Action Comics es destrozado por Superman, a modo de advertencia a los criminales. Esta historia es la primera que aparece en la edición que cambió por completo la historia del cómic en el mundo. Si quieres saber más acerca del mundo cómic, este es tu canal. Te invito a que te suscribas y nos sigas en nuestras redes sociales como Bowlecomic. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.